La música electrónica francesa Siguiendo muy por sus múltiples aventuras Dentro de la escena dentro del rap Tal si no Este pie ha hecho de todo Y parece que se ha quedado ya con esa marca De electrónica abrasiva oscura Y sobre todo, muy pero que muy bailable Como nos demuestra en esta The Lone, que firma junto a Best Y que acabas de escuchar en Tú lo sabes De Radio 3 La siguiente artista que va a sonar Gracias por ver el video